La Bárbara decidió enfrentar la polémica y en plena conferencia de prensa salió en defensa de Alicia Machado después de que la venezolana confesó que fue agredida por José Manuel Figueroa. Cabe mencionar que la reina agrupera fue pareja del hijo de Joan Sebastián hace algunos años. El abuso de género, el abuso del poder es reprobable, es miserable y hay cosas que es como todo, todo en la vida sale. No puede estar oculto si es verdad, va a salir la verdad. Y no aclaró si también ella llegó a ser víctima de José Manuel. Hablar de él específicamente o de una relación pasada no viene al caso, ahora sí, pero sí viene al caso tu pregunta, porque como mujer me solidarizo, claro, a todas las mujeres que en algún punto de la vida, incluida yo, hayamos sufrido alguna situación de abuso de poder. Yo sigo el consejo de Paquita, a mí el que me pega, le pego. Ana Bárbara también habló de la situación legal que enfrenta con su hermano Francisco Ugalde, quien la demandó ante la ley de derechos de autor, pues le exige la coautoría en varias de sus canciones. La reina grupera aseguró que no planea llegar a una negociación. Yo no hago arreglos de las canciones que son mías, mi amor. El arreglo ya está, son mías. Entonces yo se lo estoy dejando a eso, a los que saben llevar bien la ley, y creo que todo va a estar bien. Por otro lado, aclaró los rumores de que su pareja, Ángel Muñoz, maltrata a sus hijos, como lo dio a conocer José Emilio, el hijo de Mariana Levy. Incluso confesó que Rayleigh está al pendiente de Jerónimo, el hijo de ambos. Rayleigh es un ser que además quiero mucho. Pasamos Navidad juntos, así como lo oye Navidad, con Jero, Ángel. ¿Tú crees que si él sintiera o percibiera? Ya sí, porque pues a mí ya veo que de repente las situaciones me ponen en duda, pero si así fuera, estaría tranquilo. No, mi amor, lo único que te puedo decir es que en mi casa hay amor, respeto y límites, sí. Que a no todos nos gustan, pues también, pero en mi casa a mí me respetan, me tratan bonito, no como la gente quiera. Será este 14 de octubre cuando Ana Bárbara regresa al Auditorio Nacional con su gira Bandidos Tour a la Ciudad de México. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Es que está difícil un poco, ¿no?, tener a un novio que no es papá de ninguno de tus hijos, querer darles instrucciones a esos niños que lo primero que van a decir es tú no eres mi papá. O sea, es difícil, la verdad. Sí es difícil, pero también depende de los límites, de qué tanto se haga cargo, ¿no?, porque obviamente no nada más se trata de que él pague, si es que lo hacen, ¿no?, estoy especulando. Así, págame educación, págame viajes, pero no te respeto, ahí está complicado. Sí, pero yo creo que es Ana Bárbara la que cubre todo eso. Supongo, yo también supongo.